Digo loco, suena tu invento, por eso es que no bailas, suena tu invento, se van a enloquecer Todos vamos a cantar, si la vida está feliz, nada de tristeza y esta noche de amor, que felicidad Campeando con las palmas, suena tu invento, se siente un ritmo loco, suena tu invento, por eso es que no bailas, suena tu invento, se van a enloquecer Muchachos y muchachas están divirtiendo, con este ritmo loco, suena tu invento, por eso es que no bailas, suena tu invento, se van a enloquecer Todos vamos a cantar, si la vida está feliz, nada de tristeza y esta noche de amor, que felicidad Campeando con las palmas, suena tu invento, se siente un ritmo loco, suena tu invento, por eso es que no bailas, suena tu invento, se van a enloquecer Muchachos y muchachas están divirtiendo, con este ritmo loco, suena tu invento, por eso es que no bailas, suena tu invento, se van a enloquecer Todos vamos a cantar, si la vida está feliz, nada de tristeza y esta noche de amor, que felicidad Suena tu invento, suena tu invento, suena tu invento, suena tu invento, se siente un ritmo loco, suena tu invento, por eso es que no bailas, suena tu invento, se van a enloquecer Suena tu invento, suena tu invento, se van a enloquecer